Bienvenidos a Geografía Turística. Durante esta asignatura estaremos revisando los diferentes elementos geográficos y la influencia que tienen para los atractivos turísticos. Revisaremos el enfoque y la importancia que tiene el relieve, la ideografía, las zonas geográficas, así como los diferentes eventos religiosos, culturales, deportivos que pasan a formar parte de los atractivos turísticos de cada región. Yo soy Jorge Sánchez, soy su facilitador y los acompañaré durante este viaje dentro de Geografía Turística. En el IESIP somos Ventanas al Conocimiento. ¡Gracias! 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 Gracias.